Hola, ¿qué tal a todas, todos, todos quienes nos escuchan? Mi nombre es Laura Morales Lecona, soy estudiante del doctorado en Estudios e Intervención Feminista, soy psicóloga social, soy feminista y soy activista menstrual desde hace ya varios años. Para mí el activismo menstrual ha sido una forma muy importante de visibilizar aquellas violencias que hay hacia nuestras corporalidades como mujeres menstruantes, como personas menstruantes, por el solo hecho de menstruar. Pasé muchos años de mi vida silenciando mi menstruación, pero cada que lo hablaba con otra niña, con otra joven, con otra mujer, me di cuenta que ocurría algo de mucha importancia, que era darnos cuenta que no estamos solas y que toda esta violencia silenciosa esconde muchos temores, dudas, dolores y por eso para mí ha sido muy importante visibilizar y hablar de todo lo que nos ocurre como mujeres que menstruamos. Hablarlo para mí fue liberador y bueno, llegó un punto en el que ya no podía callar más y al contrario, se hacía necesario evidenciar todo esto que nosotras estamos viviendo respecto a nuestros cuerpos. Por lo tanto, empecé a investigar del tema, empecé a indagar, empecé a conocer historias sobre nuestras vivencias, las narrativas que hay sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras corporalidades, sobre nuestra menstruación y me di cuenta que han estado cargadas de violencia, estigmas, misoginia y que es urgente evidenciar y parar con esto. Yo lucho porque a las niñas no dejen de ser niñas cuando empiezan a menstruar, porque a las mujeres no se nos estigmatice como futuras madres, porque ya estamos listas para parir, sin importar la edad o los deseos que tengamos. Lucho porque no se nos sexualice, solo porque se ven más grandes nuestras caderas o nuestros senos, que no se nos relegue porque tenemos una mancha de sangre. También lucho para visibilizar que esto no ha sido un camino fácil y que tarde o temprano hablar de nuestra historia menstrual y reconstruirla es una necesidad imperante para construir formas de vida más dignas. Gracias.